Con la Superalbor en el otro Pero es muy, muy buen Punisher y es muy frustrante en esa serie O así en todos los juegos de pelea Va a buscar el error del otro Si te fijas, observa mucho lo que haces Y no repite el mismo error dos veces Bueno, entiendo ¡Uff! ¿46 del primer combo? Spell... Marito Se llama... ¡No! ¡No! Se llama Mari... ¿Por qué? Es que parece que falta un tipo de punta Es que parece que falta un tipo de punta Pero... Pero... ¿Con Donkey Kong se pare muy loco? ¿O...? Sí... Yo no sé qué a nivel le pasa que alguien se mueve mucho Mefasto en... ¡Oh! ¿Eh? ¡Uff! Pero bueno... Un par de grabs y esto se reinicia cúmodamente ¡Uff! 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 ¡El atraquito! ¡Dios! ¡Primera partida para ese que va a terminar! ¡Madre mía! Un 1-0 a favor de Nimbledon Que ha hecho la parte de un minuto La primera vida ha salido carísima Un minuto chino Sí... Hay que reconocer que Nimbledon Ha creado muy bien Se va a poner nervioso y buscar el atractivo Al menos a mí me ha pasado cuando me ha hecho el... El sting de apesh Es que... Es jodido hacerlo hasta cierto punto Seguir el día ahí clavando Así que... Igual... Vamos a ver que va a tardar esta segunda partida Si no habrá suicidio Vamos a ver con qué Esperemos que no tenga un inicio como el anterior Un saludo Dime donde se pone nervioso y no sigue el pongo ¡Uy! 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 El Fisting ¡Segundo! ¡Uy! Quería el tercero Bueno, bueno Ya están igualados Es lo que tienen los Figs Sí, sí, sí Don Pimpón es muy peligroso en ese aspecto Es el segundo más pesado, ¿no? Después de... ¿De Bowser? Creo que es Bowser De Bebe Y... Donkey Está muy reñida Cualquiera de los dos puede encontrar un atraco ahora mismo ¿Qué viene? Donkey jugando con la Super Armor tal vez Uh... Yo ahí vi un gran pelo De verdad que estamos con los nenes del torneo Además... No te pongas nervioso Vamos a ver... ¡Uff! ¡No! ¡No! Franco está buscando la kill Nimble no suele estar jugando bien Sino que tiene la suerte a su lado Ahí le aumenta los stats La crítica Busca el string Lo encuentra Y... ¡Line Flash! Vale, esto no está servido para Franco Pero... Nimble lo tiene muy favorable Vale... Pero aún así... ¡Uuuuy! Aún así... Con el rage a Donkey le conviene mucho Sí Puede matar porcentajes muy absurdos ¿Cuál alto es el techo de destino? Medio Medio Chunk que queremos Chunk siempre apoyando a Mallorca desde el otro lado del charco Está en... Está en Latinoamérica Básicamente Está en la capital Muy reñido ¡Uff! ¡Ese nerd de Luigi! ¡Uff! ¡Muy buena! ¡Uff! Una victoria muy sólida por parte de Nimble ¡Bien hecho! Bueno, ya quitamos esto Y...